Pues con esto terminamos los reportes, esta noche a las 9 y 20 y 25, un poquito más. Ahí estamos todos. Gracias Marcos. Martín, un titular del tiempo. Bueno, pues sin duda lo más destacado del fin de semana es el intenso calor para la época del año, que mañana todavía será un poco más destacado, pero también hay novedades por el noroeste, lo contamos enseguida. Gracias Martín. Y hoy terminamos, ya lo ven con esta imagen de lengua de signos, porque hoy es el día de las personas sordas. Volvemos esta noche a las 9. Pues en buena tarde. Gracias Martín. Gracias Martín.